Vamos a continuar trabajando con Cetumal, que me da mucho gusto inaugurar esta remodelación, esta ampliación de la avenida Machu Chaco, una avenida muy importante y que además, después de estar muchos años en la periferia, prácticamente se ha incorporado al desarrollo de esta ciudad de Cetumal, que tiene ya un crecimiento importante y que nada más en este año, entre inversión del gobierno estatal, gobierno municipal, proyectos especiales como la avenida Héroes, inversión también en Sedato, en Fondel, en lo que es el Boulevard Bahía de toda la ciudad de Cetumal, más de 20 kilómetros, la avenida Centenario, que próximamente también vamos a iniciar, con muchas calles que estamos haciendo y también inversión en Desfondes, pudiéramos decir que nada más en vialidades, en calles interiores, en avenidas y en remodelación de avenidas importantes de la ciudad de Cetumal, hay más de 250 millones de pesos que se están invirtiendo este año, como les dije, este es un año muy bueno para Cetumal, además tiene que ser un año en el cual se vea el cambio, todos los transeúntes, los habitantes de estas colonias circundantes a la prolongación Machu Chaco, verán el cambio, tendrán una oportunidad de tener mejor calidad de vida para sus hijos y sobre todo que la gente de Cetumal, los automovilistas van a poder transitar mejor, va a poder haber mucho mejor control del tráfico y sobre todo estas vialidades van a permitir mayor crecimiento económico, mayor crecimiento y desarrollo en las diferentes zonas de Cetumal y sobre todo la reactivación económica.